El gobernador del estado Apure debate con organismos de seguridad nuevas estrategias de resguardo a la ciudadanía. Consiste simple y llanamente en reducir los índices de inseguridad y eso conlleva unos objetivos específicos que está especificado en establecer la corresponsabilidad de todos los organismos en contribuir con la seguridad ciudadana, en integrar los consejos comunales y dotar a los cuerpos de seguridad del armamento y el equipamiento que se necesita para fortalecer la seguridad en el estado. Yo creo y estoy seguro que en una forma mancomunada y en equipo, como se ha demostrado en nuestro gabinete de seguridad, vamos a llevar al más bajo o minimizar el índice delictivo aquí en la región y el CICPC, su participación con todos los organismos de seguridad va a aportar esa gran parte y vamos a seguir con ese madrugonazo contribuyendo a ese ataque de la delincuencia, a esa lucha frontal contra el microtráfico. Y yo pienso que esta reunión ha sido de verdad un gran avance y estamos seguros y optimistas de que el estado apure, le vamos a devolver la tranquilidad pública que tanto ha esperado la colectividad. Efectivos de seguridad aseguraron que el poder popular reflejado en los consejos comunales juegan un papel fundamental en estos operativos, gracias a la voluntad ejercida por parte del presidente Chávez. Gracias.